Lo que cuestionamos es que nos hagan pagar a nosotros como vecinos las luces LED. Entendemos que con el pago de la tasa de alumbrado, que en su gran mayoría los vecinos de Necoche y de Quequén están al día, de esa tasa porque la pagan con la factura de luz en la cooperativa, dentro del concepto tasa de alumbrado hay tres elementos. Uno tiene que ver con el pago de la energía, otro tiene que ver con el mantenimiento de la luminaria y de las redes, y el otro tiene que ver con el recambio de la luminaria. O sea que ya está, el vecino ya está pagando por ese concepto. Después hay que ver qué pasa en el municipio, qué se hace con ese dinero que se recauda, qué pasa con la cooperativa eléctrica que es la que tiene que hacer el mantenimiento, según el convenio que hay, que entre paréntesis entendemos que ya está vencido. Entonces lo que hacemos como vecinos es hacer un llamado de atención tanto al Ejecutivo Municipal como al Consejo Deliberante y a las autoridades de la cooperativa eléctrica para que se pongan de acuerdo y generen un nuevo sistema que no discrimine por una cuestión monetaria, porque hoy lamentablemente lo que vemos es que hay una calle con LED, la otra calle con luz, con el sistema viejo, y un vasto sector de Necochequequén a oscuras prácticamente, porque no hay recambio de las luminarias quemadas. Entonces nos parece que el municipio, junto con el Consejo Deliberante y la usina, deben legislar, deben hacer una norma nueva, una normativa nueva, de forma tal de que todo el distrito, en principio de Necochequequén, tengan el mismo sistema de alumbrado y se contemple la compensación del vecino de la tasa de alumbrado que se está pagando y no se le haga pagar tan bien como ahora la tasa esa de uso de la vía pública. O sea, hoy hay vecinos que con buena voluntad cambian sus luminarias porque dicen de acá hasta que el municipio lo haga, lo hago yo y listo. Eso lo entendemos y no lo vemos mal, pero nos parece que no es correcto que se les haga pagar a los vecinos dos veces y hasta tres veces el valor de la luminaria, ya que lo hacen con la tasa de alumbrado, lo hacen de nuevo con esta donación o esta suerte de donación, entre comillas, que se les plantea, y lo terminan haciendo la tercera vez con el pago de esa tasa de uso de la vía pública y con el ahorro que tiene el municipio de alumbrado. Recordemos que la luz LED no solo que presta un mejor servicio, sino que aparte genera un ahorro del 40 o el 50% de energía que tiene directamente el municipio en la factura de luz que debe pagarle a la usina.